Hola a todas, bienvenidas a mi canal, soy Laura Moreno y el día de hoy quiero compartir contigo pues estas cosas de maquillaje que decido ya sacar de mis cajoneritas porque bueno, la mayoría son súper viejitas ya, ya tienen más de 4 años realmente estoy pensando que cosas tienen una más tiempo de pandemia y la otra, hay muchas cosas que compré antes de hacer un viaje que hicimos en familia hace 4 o 5 años entonces esas están siendo mis mediciones para decidir si saco o no algo de lo que creo que ya está muy viejito, que no me acuerdo cuando lo compré estoy como basándome en esas épocas para poder saber cuánto tiempo tiene ya este maquillaje conmigo y por eso fue que decidí hacer esta depuración y solo quedarme una con las cosas que uso más pero también con esas cosas que no son tan viejas entonces bueno, te voy a platicar cuáles son todas estas cosas que decido el día de hoy que se van a ir ya separé un poquito las cosas para irte platicando sobre lo que se va y de hecho bueno, voy a empezar con este polvo que es un polvo muy clásico este, para la mayoría de la gente que lo usa es piel grasa yo soy de piel seca, este, bueno antes era de piel normal y con el paso de los años se ha ido haciendo más seca y bueno, este polvo lo compré porque todo mundo decía que era súper bueno pero la verdad es que a mí no me gustó para nada porque creo que sí, efectivamente es muy para piel grasa entonces como ven está pues prácticamente casi nuevo yo me quedé con súper poquito que puse en un botecito pero este como está prácticamente nuevo y no lo uso este, decidí regalarlo a una amiga que ya de hecho le pregunté y me dice que sí, que sí, cree que le puede funcionar entonces ese mejor se lo voy a regalar a ella de hecho también de las cosas que voy a regalar tengo yo esta paletita, este, de la marca, creo que es Formula Z esta es una paleta que viene, este, con rubores e iluminadores y de hecho me llegó en mi suscripción mensual este iluminador de acá abajo que pues como yo ya lo tengo en esta paleta la verdad es que es un iluminador que como está nuevo se lo voy a regalar a otra amiga que sé que lo va a disfrutar un montón y yo ya lo tengo también en esta paleta de hecho también de estos minis, este, que son unos rubores de NARS que es su rubor icónico de este exactamente uno igual le regalé a una amiga que ella es de un tono mucho más clarito de piel este, y creo que también, o sea, bueno, no, creo, le va a encantar este, entonces a ella decidí regalarle ese y yo tengo con este más o menos unos cuatro años entonces este sí, no sé si lo voy a sacar y después lo renuevo o si mejor me quedo con este y el otro estaba totalmente nuevo que lo compré después de que compré este hace a lo mejor un par de años en un kit pero como todavía tenía este, pues no usaba el otro y preferí, la verdad es que mejor regalarlo yo seguir con este y ver si sí lo recompro este más nuevo o si conservo este otro tiempo también otra cosa que se va, y de hecho, bueno, es este bronceador de Milk que es un bronceador que a mí me gusta mucho es el tono Bake y me gusta mucho porque es muy práctico aplicar solo que se rompió como el sistema de acá que hace que salga el producto porque es un stick entonces lo que hice fue pasarlo a este frasquito para poderlo estar usando la verdad es que sí estoy notando que está cambiando el aroma muy rápido teniéndolo así en tarrito entonces no sé cuánto tiempo lo vaya a dejar más y cuánto tiempo lo voy a estar usando pero, este, pues bueno, es un producto que me gusta mucho pero creo que también por su mecanismo y que he leído muchas reseñas en las que es algo que falla mucho creo que no lo voy a volver a comprar aunque me haya gustado mucho y voy a tratar de usar lo más posible el que tengo en el tarrito pues para poderlo aprovechar porque tampoco es un producto económico realmente para decir, ay bueno, no sirvió, ya lo tiro entonces, este, pues bueno, ese por eso se va y de hecho de estas tintas este, esta me la voy a quedar porque este es un tono rojito de hecho ya no recuerdo ah no, pues este es el nombre este, y el otro ya no me acuerdo como se llamaba pero es una tinta mucho más rosa que de hecho decidí regalársela a mi hermana porque sé que le va a gustar mucho le va a funcionar porque son de muy larga duración entonces, este, y ella también tiene un tono de piel más claro que el mío entonces yo sé que lo va a aprovechar más entonces por eso solo decidí quedarme con esta tinta ahora vamos a continuar con estos productos de rostro que de hecho, bueno, estos tres primeros son primers el primero es este Glorious de Younique viejísimo, o sea, de más de 6, 7 años es un producto que está prácticamente nuevo y yo no me había dado cuenta que lo tenía hasta hace poco porque estaba en cajas y demás que con mudanzas ahí se me fue quedando entonces, pues bueno, decidí sacarlo porque aunque es nuevo porque, o sea, lo abrí recientemente ya su textura había cambiado muchísimo de hecho, creo que ya esta versión ya ni siquiera la manejan entonces, pues bueno y además, estos primers tipo silicón o que tienen ese terminado más siliconado no son los que me están encantando últimamente por el cambio de mi tipo de piel entonces, tengo de hecho este también de Maybelline el Baby Skin que sí es muy bueno y como ven, lo usé bastante tiempo este, ya le queda súper súper poquito pero también ya es muy muy viejo tiene más de 4 años y este, sí, o sea, sí le hice este, muy muy buen uso entonces, por eso se va este otro que tiene conmigo más o menos 4 años de hecho, este lo compré en esas vacaciones que les platico este, sí me gustó bastante pero, este, no me lo terminé porque sí se empezó a hacer la fórmula distinta que bueno, después de tantos años tiene mucho sentido este, pero creo que este no me lo vuelvo a comprar porque ahorita estoy disfrutando otras texturas que me están gustando incluso mucho más el acabado en mi piel y bueno, este me pesa muchísimo tener que sacarlo porque es un producto que a mí me ayuda bastante con la hipersensibilidad yo tiendo a que se me ponga el rostro muy rojo entonces, esta que es como bueno, es una CC Cream porque es para corregir el color es verde y tú te la aplicas y se transformaba al tono de tu piel lamentablemente es un producto que yo ya no encuentro en el mercado este, lo usé muchísimo me funcionó perfecto ahorita estoy buscando otras alternativas de este tipo de productos verdes para cancelar la rojez del rostro entonces, si tú tienes ese problema y ya usas algún producto actualmente y te encanta por favor me va a encantar leerte para poderlo usar porque si, este de verdad que me pesa mucho tener que dejarlo ir porque si es súper básico este, y lo o sea, me gustaba mucho el efecto también la textura que es súper ligera este, pero pues si, ya no lo encuentro y ese ya está súper viejo le queda súper poquito que de hecho ya no lo estaba usando porque sabía que ya no lo encontraba pero ya ni siquiera lo puedo usar porque ya está muy viejito y bueno siguiendo en estos productos del rostro tengo en este frasco que de hecho era un suero de Younique también de hace seis años lo que hice fue vaciar una base de maquillaje que a mí me gusta mucho o bueno me gustaba mucho que era la True Match de L'Oreal me parece en su versión anterior que no sé si recuerdan que era un frasquito este, pues chaparrito y tenía nada más su, este o sea, su rosca no tenía dispensador la base y eso a mí no me gustaba entonces en este frasco de suero aquí yo la puse mucho tiempo fue donde yo la vaciaba después de que la descontinúan pues la seguí usando este y la guardé igual eso me pasa siempre que descontinúan un producto lo guardo y al final no lo puedo terminar de usar porque ya se me echó a perder entonces eso me pasó con esta base y de hecho el tono que yo usaba era el W5.5 que luego lo que hice fue en estos frasquitos de el corrector de MAC el Pro Longwear Concealer aquí pongo esas bases que no tienen dispensador y que de hecho para viajar es muy práctico y de hecho este corrector o sea tengo dos que ya me terminé y que por eso fue que lo usé y yo usaba el tono NC42 entonces este es un doble entre terminado este y depuración este y de hecho este frasquito si lo voy a volver o sea lo voy a vaciar la base que le queda y lo voy a seguir usando porque la verdad es que me parece muy práctico para viajar y también para esas bases que no trae dispensador ahí las puedo ir colocando también tengo esta base esta la tengo en el tono 5 es la base de Bisú es una base que me gustó mucho pero creo que bueno ahorita ya el tono me queda un poco oscuro creo que después voy a probar la 4 pero también la siento ya muy pesada para lo que a mí me gusta ahorita yo estoy disfrutando muchísimo esta tendencia de las tintas o de las skin tints que son estas bases de maquillaje súper ligeras esa es mi tendencia favorita entonces estoy alejándome lo más que se pueda de estas bases más pesadas porque tengo ya la alternativa de buenas bases muy ligeras entonces por eso esta de Bisú tanto por el tono y como es una textura más pesada que no uso por eso decido dejarla ir y por último tengo este que es un iluminador líquido que son gotitas de hecho este me lo regaló mi cuñada lo usé mucho mucho tiempo pero también ya cambió un poco la fórmula entonces por eso decido dejarla ir pero es una fórmula muy bonita y te deja un rostro muy iluminado este con un efecto muy muy padre y bueno ahora voy a pasar a la parte de las sombras de ojos entonces tengo por aquí esta paleta de NYX que ya tiene 5 años por lo menos es una paleta que me gustó mucho y que usé bastante mucho tiempo pero también yo considero que tiene una pigmentación muy suave entonces también yo ahorita estoy disfrutando mucho las paletas de sombra que me dan la oportunidad de decir que tan intensa quiero yo la sombra y esta no lo hace y también pues ya es muy vieja la verdad es que me pesa mucho dejarla ir pero prefiero ir haciendo estos espacios para después ir renovando y que lleguen cosas nuevas que use muchísimo más que esta porque esta si es una realidad que ya no la estoy usando por el hecho de que ya tiene fácil 5 años ya no me da confianza regalársela a mi hermana por ejemplo a mi mamá o alguna amiga entonces por eso esta si se va a ir pero si fue una paleta que disfruté mucho como tenía tantos tonos podía jugar mucho en el día a día con estos tonos y lograr looks muy bonitos y como les digo muy sutiles entonces esa por eso se va tengo en estos estuches de otra marca varias sombras que fui depotando de sus empaques originales porque a mi así se me hacía más fácil pues viajar que ya tiene también muchos años que me muevo más de lo de costumbre entonces por eso siempre busco empaques que me sean mucho más sencillos para viajar entonces estas sombras que están aquí depotadas no recuerdo bien de qué marca eran pero también ya dejé de usarlas entonces por eso voy a dejar ir las sombras y voy a guardar los estuches para seguirlos usando también aquí de hecho en este otro estuche tengo esta que era una sombra verde que me gustaba muchísimo pero como ven se deshizo esta creo que sí era de Wet n Wild entonces esta pues por eso se va obviamente porque ya no la puedo usar y también tengo ah bueno estos este es un iluminador que este era de Younique este era una paleta de hecho este de tres productos el contorno el iluminador en polvo y el iluminador en crema el contorno también era en crema me gustó mucho mucho tiempo los iluminadores el contorno que tenía no me gustaba porque yo prefiero un bronceador a un contorno desde siempre este entonces fui o sea la última paleta que conseguí de estas que también ya no existen este decidí sacar bueno de potar el iluminador que me gustaba pero ya ahorita pues obviamente es una fórmula que ya no disfruto que es muy clarita para mi tono de piel entonces también es casi imperceptible entonces ahorita estoy disfrutando también otras fórmulas entonces ese igual por eso se va a ir y de hecho aquí tengo de estos dos de Bisú que este es un iluminador que también es muy lindo pero volvemos al tema de las fórmulas ahorita yo estoy muy pegada a los iluminadores líquidos o los iluminadores que no tienen partículas evidentes para mi este si tiene partícula evidente entonces por eso decido que se vaya y de hecho también este que es un este rubor me parece si es un rubor yo lo compré de manera de bronceador porque también el tamaño me parece muy conveniente para el viaje el costo bueno ni hablar la verdad es que es un muy buen polvo solo que para mi creo que este tono en particular que es el tono piloncillo actúa muchísimo mejor para contornear que para broncear para mi si siento que queda un poquito más frío de lo que me gusta entonces por eso decido que después de muchos años decido que se vaya porque no lo uso y ya estuve viendo los tonos y veo y vi realmente que eso es lo que no me termina de encantar que si tiene una terminación ese tono un poco más fría entonces yo que disfruto bronceador nada más este por eso es que no lo uso y por eso es que se va tengo también de antaño este iluminador de Unique que este era un bueno es un iluminador muy bonito me gustaba mucho también el empaque porque era de sus empaques más pequeños y muy práctico de hecho estoy incluso hasta pensando de potar el iluminador porque el tamaño del espejo la verdad es que está bastante práctico entonces creo que eso voy a hacer con este estuche porque bueno siempre busco una reducir la cantidad de basura que voy a sacar pero también busco ver a qué producto les puedo dar más uso aunque ya no tenga el producto básico por ejemplo entonces bueno en eso eso voy a hacer tengo este otro rubor igual de hace muchísimos años de Unique que es un rubor que a mí me encantaba o sea es de mis rubores favoritos de la vida realmente el tono que tiene es un tono precioso es un naranja súper encendido de hecho creo que se ve como un poco como rojizo pero es un tono que a mí me gustaba un montón este con muy poco producto tenía suficiente porque tiene una pigmentación espectacular pero pues ya tiene muchísimos años no he encontrado un tono similar que me encante también por eso me aferraba a él pero la verdad es que ya ni lo uso me ocupa espacio porque su empaque este si era de los empaques grandecitos entonces pues bueno con todo el dolor de mi corazón se va a ir porque ya tiene muchísimos años y ya no lo uso y sigo buscando ese tipo de tonos naranjitas que a mí me gustaban mucho durante mucho tiempo y bueno entre los rubores tengo este otro que es un rubor en crema de hecho esto es una marca local es la marca de unas chicas de Uruapan que hacen su maquillaje que es un maquillaje muy padre porque pues es libre de tóxicos y así entonces a mí eso me gustó mucho solo que a mí desde que me llegó este rubor es un rubor en crema siempre sentí que la fórmula ya estaba vencida y su aroma siempre fue un aroma muy fuerte les escribí a las chicas y me dijeron que era por ejemplo era normal que se separara la fórmula por sus componentes naturales entonces antes de usarlo siempre lo tenía que mezclar entonces era como más rollo el uso entonces lo quise guardar para así darle mucha oportunidad pero la verdad es que ya es un producto que hoy en día ya no uso tengo mucho mejores rubores en crema ahorita que estoy disfrutando muchísimo y que no me dan esa lata entonces por eso es que este rubor se va a ir y bueno tengo este que es un glitter para ojos es de NYX que la verdad es que está súper bonito pero nunca me acostumbré a usarlo o sea yo lo compré pensando en las fiestas o cuando vas a alguna boda o algo y que va uno mucho más producido pero el tamaño de este glitter yo lo siento muy grande para mi párpado entonces como ven mi párpado es pequeño tengo más o menos el tema del párpado caído entonces el traer glitter nunca me acostumbré a traerlo realmente o sea solo el que viene en las sombras prensado pero los que vienen así como la partícula nunca me o sea nunca lo sentí cómodo entonces también o sea lo usé como unas cuatro o cinco veces de maneras distintas le di oportunidad pero la verdad fue algo que no disfrutaba para nada este y terminaba el maquillaje viéndose no tan padre entonces pues bueno por esa razón se va y también ya tiene fácil como cinco años como la paleta de su misma marca y bueno acá tengo este que estaba escondido de esa misma paleta que les contaba de rubor contorno e iluminadores perdón de iluminadores contorno de unique que me gustaba mucho este era la versión en crema pero también con los años pues ya está cada vez más este más dura este su o sea el tono es súper bonito la verdad es que este siempre que digo no ya se va porque tiene muchísimos años digo no si es bien bonito pero la verdad es que ya no lo estoy usando si es súper súper bonito me gusta muchísimo más este que el de polvo este sin duda me encantaba pero tomando en cuenta eso de el tiempo que tienen conmigo y que ya tiene fácil dos años por lo menos que no los uso pues bueno esa es también una de mis reglas tanto en mi ropa y en mis cosas que si pasa más de un año sin usar algo es a lo que se tiene que ir no entonces bueno también en el maquillaje estoy tratando de aplicarlo porque ya tenía como en muchos años que solo acumulaba el maquillaje y lo dejé de usar este y he ido comprando obviamente maquillaje nuevo entonces pues es lo que estoy usando y bueno vamos a pasar a los siguientes productos bueno tengo por aquí esta que es una bruma esta es de Cermat la compré porque escuché muy buenas reseñas sobre su aroma a mi me gusta mucho oler rico pero la verdad es que la sentí muy dulce para mi y tiene fácil seis años que la compré y como ven o sea la he usado súper poquito entonces pues la verdad es que es un producto que me ocupa bastante espacio en mi tocador y que no uso desde hace muchísimos años entonces pues bueno decido dejarla ir y de hecho me ha ayudado para controlarme también en la compra de las brumas y los perfumes porque es algo que yo compraba muchísimo entonces lo que estoy haciendo es que literal me estoy terminando las que tengo y estoy como haciendo una lista de cuáles son las que quiero tanto brumas como perfumes entonces ya sé que si se me acaba tal perfume este es el que voy a comprar y así creo que también me va a ayudar a no acumular así usarlos este y tener más espacio este en mi tocador y bueno este otro producto que es un brillo fijador para el cabello es de doTERRA es como un gel muy ligero la verdad es que lo usé muchísimo y luego de un tiempo o sea de unos dos años para acá lo dejé de usar o sea ya le queda o sea se escucha como por aquí el producto y ya la fórmula está súper súper líquida entonces tengo uno nuevo y si noté el cambio en la fórmula entonces por eso este se va y bueno ya tengo el nuevo en uso y también tengo este que es un desmaquillante bifásico este es de la marca Cantaluna es un desmaquillante con aceites naturales que obviamente sonaba súper bien por disminuir el tema de la carga tóxica solo que nunca me funcionó realmente yo lo quería para pues como dice que es bifásico para desmaquillar por ejemplo mis ojos de la máscara de pestañas a prueba de agua y la verdad es que no me funcionó y si lo sentía muy pesado entonces es un producto que no disfrutaba para nada y no hacía la función que quería entonces pues bueno lo guardé igual porque sentía feo deshacerme de él pero estamos siendo muy crudas y muy rudas con esta depuración entonces todo lo que no se usa se tiene que ir porque no se está usando y bueno este fue la primera vez que probé este fijador de maquillaje que es el All Nighter de Urban Decay este de hecho creo que si me lo terminé no se me hace de hecho ni siquiera lo puedo abrir porque por eso lo guardé pensando que me podía servir para irlo rellenando para el viaje este o esas salidas ocasionales o para traerlo en la bolsa para ir retocando a lo largo del día pero no se puede abrir entonces pues bueno ya este no le puedo dar otro uso entonces por eso se va tengo por aquí este producto que es para el contorno de ojos que son como unas capsulitas que tú truenas y el producto que traen adentro es igual como esos primers siliconados que lo que hacen es como rellenar por ejemplo en este caso rellenar tu contorno de ojos la verdad es que nunca noté una gran diferencia con este producto lo usé mucho porque de hecho creo que traía como 30 este 30 capsulitas y ya me quedan solo 3 y también ya tiene muchos años entonces pues bueno no noté yo nunca gran diferencia este y es a lo que si tiene ya muchos años entonces pues ya se van tengo estas otras que son unas esponjas este para pues maquillarnos que de hecho lo que les quería platicar bueno estas dos son de las de Real Techniques que son super básicas para mi son favoritas estas en especial las naranjas que fue la primera edición que sacó esta marca me gustan un montón y siempre las recompro pero también después descubrí estas otras esponjas de Sinless Beauty me gustó mucho que las podías comprar en paquete entonces estas de hecho yo compré un paquete medianito entonces y a muy buen precio entonces podía estar renovando mis esponjas muy seguido y también sin necesidad de estar pagando envío o así entonces para mi esta opción que tenían de ese paquete gigante de esponjas era muy bueno y la desventaja y que era lo que comentaba muchas personas es que la mayoría de las esponjas que te tocaban eran esponjas muy duras a mi nunca me tocaron ese tipo de esponjas siempre tuve la suerte de que me tocaban esponjas muy suaves y muy buenas entonces las he podido usar mucho de hecho todavía me quedan las dos últimas y estaba revisando en la página de Renata Cosmetics que es donde las compras este que ya solo las tienen en venta individual entonces supongo que a lo mejor a raíz de ese tipo de comentarios decidieron solo quedarse con el tipo de esponja más suave que ya después yo creo que si voy a comprarme algunas este aunque ya no vengan en paquete yo armaré mi paquete porque si son muy buenas y bueno ya para terminar este tengo separados los productos de labios de los que les quiero platicar así que bueno vamos a pasar a estos productos de labios tengo por ejemplo estas que es la misma fórmula es de Maybelline este los que se llamaban mate ink los super stay mate ink que son labiales mate este y la verdad es que a mi me gustaban mucho porque yo no los sentía tan secantes pero como les platicaba al principio con el paso de los años mi piel tanto la piel de mis labios se ha ido haciendo más seca entonces ya son fórmulas que prácticamente ya no uso todavía tengo un par porque de hecho este que es el tono ruler que me encanta este tono este lo volví a comprar y lo tengo casi nuevo entonces por eso se queda porque si es muy básico aunque lo estoy usando muy poco pero me gustó un montón y este tono que me gustaba mucho usarlo como rubor me gustaba muchísimo de esta manera la verdad es que también son super pigmentados y como son de larga duración también me funcionaba perfecto para rubor pero también estos ya tienen muchos años y ya no los estoy usando bueno este sí por eso fue el que recompré y este la verdad es que ya en tono de rubor bueno que no quedaba de este tono quedaba un tono muy bonito como que ya tuve esa época en la que disfrutaba el rubor moradito pero ya ahorita me estoy yendo hacia otros tonos entonces por eso se va y tengo estos de hecho en el mismo como formato de los labiales líquidos mate estos dos de adara que también me gustaban mucho el rojo en particular super favorito que es el tono 16 que de hecho espero volverlo a encontrar porque me gustaba muchísimo este rojo y también este otro que es el número 13 y hay otro que ya no recuerdo que no me acuerdo que tono era era un tono nude que me encantaba que también quiero buscar a ver si lo encuentro este pero si son fórmulas muy secas ahorita por el tema de que son muy mate si son de muy buena de muy larga duración y me encantaban pero ya no estoy disfrutando tanto esa fórmula entonces por eso se va de hecho estos que son glosses que son bueno estos son unos super antiquísimos que siempre los guardé por el recuerdo realmente son los glosses de Victoria's Secret o sea de hace más de 10 años yo creo me encantaban tener un aroma delicioso se veían super bonito en los labios eran así los glosses favoritos por muchos cuando supe que los iban a descontinuar compré varios y ya obviamente estos fueron los últimos ya los dejé de usar porque ya están bastante viejitos y pues bueno a pesar de que eran fórmulas que me encantaban que de hecho hasta el día de hoy sigue oliendo como olía al principio ya las dejo ir porque si son muy muy viejitos y de hecho con este gloss de doTERRA de hecho ya este es el segundo que saco porque este lo tenía en mi tocador y ya se separó la fórmula entonces también ya tiene fácil cuatro años de hecho les platiqué de otro que traía yo en la bolsa de esa misma edición en el video pasado entonces bueno se va y este otro que este es un gloss de la marca de Pixi que la verdad es que es un gloss súper bonito como ven pues bueno es un gloss transparente lo que pasó fue que se rompió o sea se me cayó y la rosquita de aquí se rompió entonces ya fue un gloss que o sea lo tuve mucho tiempo de hecho en mi escritorio lo tenía paradito y lo usaba porque me gustaba bastante pero también luego se empezó como a chorrear como no cerraba bien entonces pues bueno decido dejarlo ir aunque me gustó un montón no me gustó que se me rompiera súper rápido y de hecho estoy dudando si me lo vuelvo a comprar o no aunque lo disfrutaba mucho pero el hecho de que el empaque pues muy rápido se haya roto y la verdad es que fue una caída muy simple eso ya me da como a pensar si lo vuelvo o no a comprar y bueno tengo por acá estos otros que estos son diferentes por ejemplo bueno estas son las tintas de Bisú también este es un producto muy viejito y este si es un tono que disfruto muchísimo no es secante si es de larga duración pero son como mousse entonces de hecho creo que primero voy a ir a buscar este antes que los otros que les platiqué este me gusta mucho el tono utopía es de los favoritos tengo también este bálsamo de Revlon que este viene así en formato stick ese es su color es precioso el color tiene también como menta en los ingredientes entonces sientes un poco el efecto plump lo usé muchísimo tiempo es un producto que o sea súper rendidor pero también ya tiene muchísimos años conmigo entonces aunque yo no noto gran diferencia en la fórmula sé que tiene más de 5 o 6 años conmigo entonces bueno si no es que como 8 porque estoy como recordando cuando lo usaba entonces pues bueno es un producto que por supuesto se va este es un producto que no tiene tanto de tener unos 3 años pero el aroma cambió muchísimo en los últimos años entonces por eso es que ya es un tono que no bueno es un producto que no uso porque huele súper fuerte y el tono pues es un tono muy nude este y que la verdad es que tengo nudes mucho más bonitos que este y que pues si están sus fórmulas todavía a sal y bueno estos otros también son de Unique de hecho si todos son de Unique también de hace muchísimos años estos en particular son unos productos para labios era un set de hecho a mi estos me encantaban porque no he encontrado una fórmula como esta súper de larga duración se veían súper bonito no sé si alcanzan a ver que era como polvito la fórmula entonces tú sacabas el aplicador y al momento de que tú lo aplicas en los labios este se convertía en labial entonces también era una fórmula muy bonita súper cómoda de llevar y como les digo de larga duración ya el aroma es súper distinto de hecho si me quedé con uno de esos tres es este porque ese todavía lo siento que está bien no lo estoy usando mucho pero quiero darle una oportunidad ya si en el último año no lo uso pues obviamente se va a ir este que es de unos labiales también son labiales mate de larga duración súper súper cómodos de llevar que son los Splash de Younique me gustaban muchísimo tenía muchísimos tonos el último que me quedé fue este naranja porque me gustan mucho los naranjas pero nunca encuentro un tono me cuesta mucho trabajo encontrar un tono que me encante y que se me vea bien entonces este era uno de ellos lo único es que si transferían un montón estos labiales entonces lo dejé de usar porque era incómodo porque luego terminaba toda embarrada si estaba comiendo algo y no tenía cuidado o sea o si el mismo cabello se me pegaba y yo lo jalaba ya quedaba con las líneas de labial entonces pues bueno se va porque ya no es un tipo de fórmula que me guste aunque el tono la verdad es que lo disfruté muchísimo y tengo este que este era un gel de cejas que me gustaba muchísimo este es de los que tenían como un colorcito pero era un color muy suave este no era tan pigmentado entonces yo que si tengo la ceja muy poblada pues era una fórmula que disfrutaba mucho su peinecito o sea era súper chiquito entonces lo hacía como muy práctico para mí este entonces pues bueno este sí me lo terminé y de hecho luego lo estuve rellenando de otros geles de ceja pero pues ya entonces lo que empecé a hacer es comprar las mini tallas de gel de ceja y ya entonces ese ya no me funciona entonces también por eso se va y estos lápices de labios igual de unique que pues obviamente por los años que tienen conmigo ya o sea su fórmula está súper dura entonces ya no funciona para nada y bueno tengo estos que son este primers de ojos lo que sí tengo muy graso es el párpado entonces soy muy especial con el tipo de primer que uso muchos años usé este de Mary Kay que me funcionó muy bien ya hace como dos años lo volví a comprar que hecho fue este y ya no noté que me hiciera mucho realmente entonces lo estuve usando un tiempo y lo dejé ahí guardado pero pues tiene muchos años o sea como uno y medio o dos que ya no lo uso entonces por eso se va este porque también no me hacía el efecto que quería y este otro que está casi terminado que es de Anastasia Beverly Hills es su primer de ojos la verdad es que es un primer muy bueno porque sí tiene fijación necesita súper poquito producto pero es un producto que para mi tono de piel es súper blanquito entonces a mí me costaba muchísimo trabajo aunque me ponía súper poco producto me costaba mucho trabajo lograr que se integrara bien y después que obviamente o sea usar una sombra que lo tapara me costaba mucho mucho trabajo entonces pues bueno por eso sí lo estuve usando mucho tiempo o sea de hecho le queda como aquí nada más de producto pero este pues sí no me lo vuelvo a comprar este porque es un tono creo que si usas muchos tonos de sombra en tonos muy claros es muy bueno porque potencializa las sombras muy padre pero tampoco es el tipo de sombras que yo uso regularmente entonces pues bueno este por eso se va y tengo por aquí este corrector este es de Essence el Camouflage la verdad es que es un muy buen corrector tiene muy buena cobertura pero muy rápido cambia su aroma muy muy rápido incluso este lo que también noté es que con el paso del tiempo como que la fórmula cambia muy rápido igual entonces me llegaba a irritar bastante el contorno de ojos entonces por eso este se va y tengo también estos que ya son casi los últimos productos este gel de cejas de NYX que lo use muchísimo tiempo usaba súper súper poquito producto y sólo lo usaba para definir mi ceja me gusta muchísimo el tono que yo usaba es creo que ajá es el espresso ya casi no se nota lo que no me gustaba es que como es plástico y el gel es como pues de cierta densidad es como pesadito al tú ir aplicando y al ir presionando este pues se iba rompiendo el plástico entonces aquí le puse una cinta para no perder producto este pero luego también ya dejé de usar este tipo de que es realmente una pomada este sólo que este formato es el formato que más me gustó de los que había porque me duraba mucho más el producto este pero pues ya tiene muchos años por lo menos tres años que ya no uso ese tipo de fórmula en las cejas entonces pues bueno lo dejé de usar y se va estos lápices de elf que son súper bueno eran súper buenos pero igual tienen muchos años entonces ya están muy duros lo que sí me gusta y lo que sí voy a conservar son las tapitas que tienen este su propio sacapuntas entonces eso para mí es muy práctico para traer en la bolsa o en la cosmetiquera porque ya no necesito el sacapuntas gigante y estos la verdad es que están muy prácticos entonces por eso me voy a quedar las tapitas y bueno como último tengo esta máscara de pestañas que es en el formato waterproof la verdad es que muchos años disfruté esta máscara de pestañas esta última que compré no me gustó absolutamente nada porque ya no sentí que le hicieran nada a mis pestañas su cepillito me gusta bastante este creo que tenía el tamaño perfecto ni tan grande ni tan chiquito la separación entre sus entre sus sus pelitos la verdad es que es muy buena solo que ya esta última vez que lo compré les digo no sentí que me hiciera gran cosa en las pestañas y si necesito ayuda para que se vean y estén lindas y separadas entonces pues bueno por eso se va porque ya no noté la eficiencia que tenía hace años esta fórmula en particular conmigo y ya para terminar este gran video del día de hoy les voy a compartir esos productos que tenían menos de un año conmigo pero que por una u otra razón yo no estaba usando entonces decidí regalárselos este para por ejemplo para mi hermana mi mamá le dio otros a mis sobrinas también les tocó por ahí algunas cositas entonces pues bueno les voy a compartir cuáles son esos productos les digo que tienen menos de un año conmigo y que por eso me dio toda la confianza de poderlos regalar y que alguien más los disfrute este para que bueno pues se les dé el uso y evitar que me pase como con todos estos productos que se me hagan viejos por no estarlos usando estos son los productos que están prácticamente nuevos y que tienen poco tiempo conmigo y que no los he usado y los voy a regalar como esta paleta de iluminadores de essence que les queda perfecto a tonos más claros de piel estas sombras de ojos de tonos muy de diario pero para mi gusto de pigmentación muy sutil el gel de cejas de Yuya para baby hairs a mi sobrina les funcionó súper bien estas tintas como rubor los rubores en polvo de paladio el de bisú de excelente pigmentación estos productos de labios que para mi tono de piel son muy claritos también estas sombras en crema que son cromáticas que son bellísimas estos productos de base de maquillaje el corrector de bisú que me quedan claritos también se van de las máscaras de pestañas de hecho tengo varias que quiero conseguir en su versión waterproof porque me parecieron súper buenas y el rubor de shiglam también un súper famoso también se va eso es todo por hoy te agradezco muchísimo haber estado aquí conmigo en este ratito espero que te la hayas pasado bien que hayas disfrutado ver este video y pues bueno te espero en los siguientes videos me va a encantar seguir viéndote por aquí si tienes algún comentario o algún tip que nos puedas dar de estos productos que mencioné me va a encantar leerte en los comentarios y bueno no olviden suscribirse y nos vemos en un siguiente video no olviden suscribirse no olviden suscribirse